Oksana Udovic llegó al Instituto Ingenio Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y Ecesic el pasado mes de octubre. Hasta entonces trabajaba para Naciones Unidas en Kiev, en proyectos vinculados con la innovación. El estallido de la guerra le impidió seguir con este trabajo y hoy, desde Ingenio, lidera un proyecto para la reconstrucción de ciudades de su país. Mi investigación es justo sobre esperanza, que nos da energía seguir adelante, porque esperamos reconstruir. Desde el primer día que empezó todo, dijimos, vamos a reconstruir todos. Y es la idea de cómo reconstruir ciudades como aquí en Europa, o incluso mejor, cómo hacerles verde, cómo hacerles justas, cómo hacerles participativa. En el proyecto Oksana trabaja en el mapeo de personas y organizaciones involucradas ya en la recuperación de Ucrania y en el análisis de cómo ha de ser la reconstrucción a partir de la opinión de personas refugiadas en Suecia y España. Para darles voz, para que su voz se escuche en reconstrucción y que aprenda aquí, podemos trasladar allí. Hablamos construir mejor, verde, justas, participativas, ciudades en que ellas quieren volver, que sientan seguras, pero también que calidad de la vida en esta ciudad está de estándares europeos. Y cómo hacer esto, esto vamos a investigar más. Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación, visitó las instalaciones de Ingenio para conocer a fondo el trabajo realizado por Oksana y el equipo del instituto en un encuentro en el que participaron también, entre otros, el rector de la UPV, José Esteban Capilla, y el delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana, Juan Fuster. Oksana es una de las 22 ucranianas y ucranianos que tiene acogidos el gobierno de España a través de sus organismos públicos de investigación, en este caso del CSIC, en este centro, en el Instituto Ingenio, que es un instituto mixto entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Y estoy aquí con Oksana porque, precisamente, su proyecto de investigación está enfocado a la esperanza, está enfocado a la reconstrucción de las ciudades ucranianas. En el proyecto, Oksana cuenta además con el apoyo de otros cuatro investigadores de Ingenio y está abierto a la participación de todo aquel que quiera colaborar. Si hay personas que les interese este tema o que están ya participando en reconstrucción o están planificando o pensando en eso, buscamos consorcio, más o mejor, que están allí, están aquí en Valencia o en España, me gustaría tener contactos con ellos.